Planifica tu vida a 100 años y encuentra tu propósito. El arte de vivir requiere que pensemos en el largo plazo. Imaginemos cómo queremos que sea nuestra vida en 100 años. ¿Qué huella queremos dejar? ¿Qué legado construir? Debemos planificar metas que trasciendan nuestra breve existencia. Vivir con propósito significa contribuir al bien común, mejorar la vida de otros, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Nuestras acciones repercuten en generaciones futuras. Pensemos cómo podemos servir a los demás y trabajar por un futuro más justo, pacífico y sostenible. Si vivimos así, nuestra vida tendrá significado más allá de nuestra partida. Planea a largo plazo y encuentra tu propósito. Suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas estoicas. Si hoy fuera tu último día, ¿cómo lo vivirías? Aprovecha cada momento. Hoy podría ser el último día de tu vida. Nadie sabe lo que deparará el futuro. En vez de preocuparte, mejor concéntrate en vivir el presente. Aprecia cada momento y haz que cuente. Dile a tus seres queridos lo mucho que los amas. Perdona a quienes te hayan hecho daño. Haz las paces contigo mismo. Disfruta de las pequeñas cosas, un paseo por el parque, tu comida favorita, una buena conversación. Sonríe, ríe y abraza la vida. Da gracias por todos los regalos que has recibido. Sé amable y compasivo. Deja tu huella practicando el bien. Si hoy fuera tu último día, aprovechalo al máximo. Vive sin arrepentimientos. Planea tu vida dentro de 100 años aplicando el estoicismo. El futuro está fuera de nuestro control. Sin embargo, podemos usar la filosofía estoica para trazar un rumbo. Visualiza a la persona que quieres ser en 100 años. ¿Cómo puedes cultivar la virtud y la sabiduría? Concéntrate solo en lo que puedes controlar, tus pensamientos, valores y acciones. Acepta con gracia lo que no puedes cambiar. Enfrenta con valor los desafíos de la vida. Sé autodisciplinado y responsable. Trata a los demás con bondad y compasión. Vive cada día de acuerdo a tus principios. Prepárate para los reveses con ecuanimidad. Mantén la calma ante la adversidad. Busca el bien mayor por sobre tus intereses. No te pierdas esta guía para vivir tu última día como si no hubiera un mañana. Hoy es el último día de mi vida, así que he decidido seguir los principios del estoicismo para aprovecharlo al máximo. En lugar de sentir ansiedad o miedo, adoptaré una actitud tranquila y enfocaré mis energías en las cosas que realmente importan. Pasaré tiempo de calidad con mis seres queridos, expresando mi amor y gratitud. Disfrutaré de las pequeñas cosas, como una comida deliciosa o una caminata en la naturaleza. Reflexionaré sobre mi vida y lo que he logrado. Perdonaré a quienes me hayan hecho daño. Ayudaré a los demás compartiendo mi tiempo y recursos. Al final del día, me iré en paz, sabiendo que viví con propósito y virtud. Sorpréndete con este plan estoico para los próximos 100 años. Imaginar cómo será el mundo en 100 años me permite adoptar una perspectiva a largo plazo según los principios del estoicismo. Muchas cosas cambiarán, pero los ideales estoicos serán aún relevantes. Me enfocaré en cultivar la virtud, la justicia y la compasión. Contribuiré positivamente a las vidas de los demás, aun cuando no esté aquí para ver los frutos de mis acciones. Viviré con moderación, dominando mis deseos materiales. Aprovecharé cada día, recordando que mi tiempo es limitado. Me prepararé para los cambios aprendiendo cosas nuevas y adaptándome con flexibilidad. Aceptaré lo que no puedo controlar con ecuanimidad. Me esforzaré por dejar un legado duradero, transmitiendo sabiduría a las generaciones futuras. Haz esto hoy si fuera el último día de tu vida. Imagina que te enteraras que sólo te queda un día de vida. ¿Cómo lo vivirías? Según la filosofía estoica, deberías vivirlo concentrándote en el presente, expresando tu amor y gratitud y haciendo el bien. Aprovecha este hipotético último día para conectarte realmente con tus seres queridos. Diles lo importante que son para ti y lo mucho que los amas. Perdona a quienes te hayan hecho daño. Agradece a quienes te hayan apoyado. También dedícate a ayudar a los demás y a hacer actos de bondad. Dona tu tiempo o dinero a una causa significativa. Ofrece palabras de aliento a quien lo necesite. Sonríe y se amable con todos los que encuentres. Finalmente, acepta tu situación con ecuanimidad. El secreto para vivir 100 años más que descubrieron los filósofos estoicos. El estoicismo es una filosofía que enseña a vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptando calmadamente lo que no podemos cambiar. Los estoicos creían que debemos enfocarnos en el presente, en lo que podemos controlar, en lugar de preocuparnos por el futuro incierto. Una de las principales enseñanzas estoicas es que la muerte es parte natural de la vida. No debemos temerla ni evitar pensar en ella. Más bien, debemos aceptar que un día moriremos y vivir cada día como si fuera el último, aprovechando al máximo cada momento. Los estoicos también enseñaban a planear y establecer metas, pero sin apegarnos demasiado a los resultados. Debemos esforzarnos por lograr nuestras metas, pero aceptar con ecuanimidad si las cosas no salen como queríamos. Visualiza tu vida dentro de 100 años. Los principios estoicos para construir un futuro extraordinario. Imagina tu vida dentro de 100 años. Parece una eternidad, ¿verdad? Pero como nos recuerdan los estoicos, nuestro tiempo en la Tierra es limitado. Así que debemos usarlos sabiamente. Visualiza la vida que deseas crear en las próximas décadas. ¿Cómo puedes marcar una diferencia positiva en el mundo? ¿Qué huella quieres dejar? Elige principios rectores que guíen tus acciones a largo plazo. Los estoicos valoraban la virtud, la justicia y la búsqueda de conocimiento. Considera cómo puedes cultivar estas cualidades en ti mismo y promoverlas en la sociedad. Traza metas ambiciosas pero realistas. Divide tus sueños en pasos manejables. Si hoy fuera tu último día, ¿cómo lo vivirías? La sabiduría es toica para aprovechar al máximo cada momento. La vida es efímera. Nunca sabemos cuándo llegará nuestro último día en este mundo. Como enseñan los estoicos, debemos vivir cada momento como si fuera el último y aprovecharlo al máximo. En lugar de posponer la felicidad para algún día, haz las cosas que te apasionan hoy. Dile a tus seres queridos lo mucho que los amas. Perdona a quienes te hirieron. Haz las paces contigo mismo. Contribuye con bondad al mundo. Los estoicos encontraban la dicha en las cosas simples de la vida, la naturaleza, el arte, la amistad. Pasaban tiempo en contemplación tranquila, reflexionando sobre la fragilidad y brevedad de la existencia. Haz esto si supieras que hoy es tu último día con vida. Si este fuera realmente el último día de mi vida, trataría de aprovecharlo al máximo y vivirlo de la manera más significativa posible. Llamaría y pasaría tiempo con mis seres queridos, expresando mi amor y gratitud por tenerlos en mi vida. Haría las actividades que más disfruto, como pasar tiempo en la naturaleza, leer un buen libro o ver una puesta de sol. Trataría de hacer algo significativo para ayudar a otra persona, aunque sea con un pequeño acto de bondad. Reflexionaría sobre mi vida, los momentos más importantes y lo que realmente importa. Y trataría de aceptar la situación con ecuanimidad, recordando que la muerte es parte natural de la vida. Sorprendente Así es como los estoicos planean sus próximos 100 años. Los estoicos tienen una perspectiva única para hacer planes a largo plazo. En lugar de centrarse en resultados específicos, se enfocan en vivir de acuerdo a sus valores cada día. Ven la vida como una serie de momentos presentes, por lo que planean desarrollando buenos hábitos y virtudes que los ayuden a vivir bien, sin apegarse a un futuro incierto. Cultivan la ataraxia o imperturbabilidad ante lo que no pueden controlar. Planean sus próximos 100 años dedicándose a lo que consideran significativo, como sus relaciones, desarrollo personal y contribuir a la sociedad. Aprovechan cada día al máximo, sabiendo que la muerte puede llegar en cualquier momento. Así, los estoicos construyen vidas de sentido y propósito basadas en la filosofía, la razón y la virtud. Si hoy fuera tu último día, ¿cómo lo vivirías? El arte de vivir requiere que valoramos cada día como si fuera el último. Imaginemos que hoy es nuestro último día en la Tierra. ¿Cómo lo viviríamos? Probablemente pasaríamos tiempo con nuestros seres queridos, haciéndoles saber cuánto los amamos. Diríamos y haríamos las cosas que realmente importan, sin postergarlas. Viviríamos el momento presente intensamente, disfrutando cada experiencia. Aprovecharíamos para perdonar, agradecer y despedirnos. Moriríamos en paz, sabiendo que vivimos una vida con propósito y significado. Hoy puede ser nuestro último día, así que vivámoslo plenamente.